Título de la obra Universo vivo Técnica óleo sobre cartulina cartón grueso Autor Evel Garcés, febrero de 1979 Medida de la obra 38 centímetros por 50 centímetros O 15 pulgadas por 20 pulgadas Música de piano Evel Garcés La batalla de la oruga y la hormiga Música de piano Evel Garcés Gracias por mirar el video, dar like, compartirlo Suscribirte a mi canal Evel Garcés en Youtube Amén Música deитай